Bienvenidos, estamos en... ¿Dónde estamos? En D4C No, Zombie 4 Zombie 4 Zombie 4 A ver ahora Espera Es que casi me... Vamos Casi morimos A ver que tenemos aquí Ay, ay, ay Una A ver Vale Vamos a hacer una cosa Esperad un momento Disculpadme este segundito Antes de seguir Vale Ahora Que raro que no hay granadas, eh Que raro que no hay granadas, eh Que raro que no hay granadas, eh Aquí munición Munición al máximo No Ah, vale Voy a hacer dos cosas Entonces Entonces Que raro que no hay granada Que raro que no me dejen Como llevar otro A ver Esperadme Un montero Porque tenemos más ventajas, eh Tenemos más ventajas Un monta Pongarderos O Va bien Yo lo veo bien así Perfecto Sal del refugio Vamos a fantasmas y góndolas Que nos prepararán estos fantasmitas Espera un momento Que se me olvide hacer una cosa Y vamos a leer Es un esposo El gósteo Se te van a caer ¿No es nada? No, ya, por Dios, no le he dado Buena Tío, no te quedes quieto, ¿eh? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos ¡Suscríbete al canal! 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 ay he fallado tío nada, para vosotros 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 maybe next time vale, voy a por munición a por otras cosas ¿qué iba a hacer yo? vale, va a ir vale, 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 vale vale, 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 vale No, 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 no. Como es tan intenso el sonido, parece que los tienes en la nuca, tío. Parece que se mueven. Pero en realidad no hay nada. ¡Ah, qué bien! ¡Vienen, amiguitos! ¡Venid, que os vamos a chamucar un poquito! ¡Ah, qué bien! ¡JPKJ, amigos! hay que seguir avanzando y juegan los puntos de botella parece que no hay que ir en un momento venid 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 No, macho no ¿Puedo abrirlo? Ah, claro ¡Oh, qué glamour! ¿Qué viene? Nada Zombicillos a la barrilla Y se te ocurra moverte que te flameo, chaval Que te flameo Vale, por aquí ni nada Vamos a ir avanzando Oiga, este viene corriendo muy rápido, ¿eh? Se te flameo, chaval ¡Venir, venir! ¡Un momento! ¡Venir, venir! ¡Venir, venir! ¡Venir! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Amunición de pistola ¡Perfecto! nada, por aquí nada a ver cuánto tengo de franco perfecto a ver nada por ahora no me... bueno, espérate, lo que voy a hacer es otra cosa yo creo que debería de abrir la caja por si acaso luego con las prisas me pide esto que vaya a tope con con todo y espero que este no se cierre se cerrará no me pide no me pide oh, que maldito eso es un lanzat comandante dammit, está haciendo run ¡Suscríbete! 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 ¡Alto! ¡Oh! Hay muchos, ¿eh? ¡Suscríbete! 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 ¡No se te möjY! ¡Suscríbete! ¡Entانitado! ¡Suscríbete! ¡Espíjese! ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Muy hiciste дальше! ¡Aquí estaba listo! mira el este y gano si tengo granada es mejor ojo pero yo no quería las dos pero bueno venga vale a la 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 ¡De lujo! Bueno, venga. ¡Ahí! ¡Es el capitán! ¡Está vivo! ¡Eh! ¿Dónde está el trabojito? ¡Ah, vale! ¡Esto ya es todo seguro, parece! ¡No, pero no! ¡Deja el trabojito! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Suscríbete! A ver, hija. ¡Ahí! ¿Te acuerdas con las tropas de base mientras cuidamos los planes? ¿Creo que puedes manejar eso? ¡Sí, señor! ¡Vaya, ya la hemos moldeado! ¡Aquí están listos y listos! ¡Aquí vienen! ¡Se acuerdan de armas! ¿Dónde están? ¡Están deslizando! ¡Lleguenlos! ¡Sí, señor! ¡No! ¡No! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¡Baja! 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 Perfeccion ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Chito! ¡Ah! ¡Sí, comunición! Que Dios, ¿qué haces? ¡Vamos! Oh, mira la grieta, Isa, hermano. ¡Ótalo! Baja, baja, baja. ¡M Wilson, Rafael! Sube, por favor. ¡Vamooos! 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 ¡Ah! ¡Vamooos! 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 ¡Venga ya! ¡Buah! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Tienes más, eh! ¡Vamooos! 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 ¡Suscríbete! 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 Una rata Normally ¡Una rata Donkey! ¡Una rata Storm Sports! Suicide is in the sky, watch out! 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 They almost killed me! Suicide is in the sky! Are you there? Do you read me? Bruno? Bruno, come in, I read you! Grazie a Dio! Are you okay? What happened? Good news, we found a captain. Bad news? Venice resistance is at work, Dennis. The base has been completely overrun. There's no chance of securing Venice, Bruno. Especially not with this Hellstorm hanging over it. That is bad news indeed. While you're fighting, I spoke with Dr. Schweiger. He has a theory about the storms and the cultists. They may well be collected, but we need you to investigate further. Any intel you can provide on the storm will be invaluable if we have to launch a couple of fences. Copy that. You can count on me, Bruno. Ah, they are complete. Hehehehe. Cholo? 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 Cholo?. Oh no No. Don't tell me if that's not going on and you.... No no, let's tell me if that's not going on and you... Oh no... False. Sigh. Sigh. Madre mía. Cuerpo a cuerpo. Ya sigo mejor. Va. Pero... Vamos, no hay nada para... Ah, eso es. Daño. Precisión, ¿no? No hay nada para... No hay nada para... No hay nada para... No hay nada para... Ah, ¿puedes elegir más cosas? Ah, no. No hay nada para... No hay nada para... No hay nada para... No hay nada para...